¡Suscríbete al canal! Dos se quedan en el vehículo, cuatro entran en el hotel Uno en el vestíbulo, otro en planta, cerca del ascensor Uno en la puerta y otro en la habitación Ahí es donde le atacaréis Tenéis cuatro minutos para meteros en el coche y largaros ¿Preguntas? ¿Cabrá Hassan en el maletero? Apenas Buenas a todos, bienvenidos a Dark Player Estamos jugando a Medal of Honor Warfighter Yo soy Ale y seguimos con Preacher Madre A la espera Oh, misión de conducción Madre, mételos en el coche y ponte en camino Tengo tu ruta La última me gustó bastante Este es Hassan Hostia Lo meten en el maletero Madre O sea, si la otra misión fue de perseguir Estos seremos perseguidos Para eso hubiera cogido el Ferrari No estamos ahí Bueno, el coche es como el cobrero de la colada Tasty, vamos en camino Dijo algo Hassan Oh, mierda Fue todo Vaya, vaya Y tengo su móvil Aquí está pasando Van a venir a por nosotros Seguridad, se mueven Recibido Brichas Vea el punto de extracción principal rápidamente Tasty Conche llevamos Pero Recibido Sentaré en el ordenador portátil desde aquí Recibido Empezaré con mi móvil Si hubiera cogido el coche Ahora consigamos los que ponemos Recibido Contractos, calendarios, viajes Todo lo que encuentres Recibido A la izquierda, mirar atrás Si, esto me recuerda un poco Y ahora viendo la ciudad Me recuerda un poco al Test Drive Al Test Drive Un libro Un gran juego de conducción A ver, no se puede comparar Pero Pero tiene buena conducción a este juego La verdad Tasty ¿Quién coño es? ¡Uy! ¡Hostia! Algo no encaja con él ¡Muy a meter por el carrito! ¡Seguridad de Cazán! ¡Vamos! He sentido contrario A ver si se lo he visto Claro La vaya a sufrir Dinos algo No nos ligamos de este tipo Vaya susto, me ha pegado Se acerca ¿Cómo me va a ser? ¿Dónde estás? Estoy aquí Impulsa el nombre de Nueva Ruta Se instante delante Necesito el nombre de una calle ¡Ya! ¡Freno de mano y todo! Carretera de Alriga Alegados de estos tipos Tasty, estás dentro Enlace activo Recibido Es un enlace por satélite Alejante de tu energía difícil Estás de coña ¿Verdad? Haz lo que puedas ¡Al loro! Vale, nos persigue No, le hemos perdido un poco Menos mal Es que la acción Tanta... Se te acercan de frente Siga Por aquí Siga ya Un plan en Bloqueo Ay, paja Tienes otro coche Recibido Y lo dejo atrás Próxima a la derecha Cuatro, mi cabrón Aquí delante Ese coche no de más que el culo de un burro en un campo de guindillas Vale, ¿qué dices? Voy a intentar bloquear con el otro Vale, derecha, derecha Mi cabrón Se acercan Casti, vamos por Six Sion Les dejaremos atrás Qué mal Qué mala idea tenía Que no se ponga delante Se van a poner delante Esto no se va a hacer nada Casti, ¿qué tal es rápido? Ya doy caña Dos kilómetros al norte Para atrás Llegarán desde aquí Yo daré una Tengo que tener una distancia Sin cuánto se ponen Para dar tiempo a la manera Venga, tío Joder, mira Casti, dile al alcalde de Uruguay Te necesita más torres de mosquitos No van a salir al miembro Ahí está justo ahí delante A ver si se la pegan Pritcher, en la derecha Me dejan en paz a la derecha Madre, ¿estado? Lo veo 200 metros a la derecha Pritcher, se va de ahí Conduce con cuidado, Madre Tienes compañía Mantiendo, ¿tiene esta seguridad? No hay cazadas No te preocupes por aquí Me he echado el freno de mano porque se me iba Perdimos a los perseguidores Hombre, chaval, si es que se me fijan ¿Qué tal? La transferencia es en... Los manos van hacia ti Bueno Ponte a cubierto Bien, bien Percibido Pritcher, para Me gustan estas Me gustan mucho A lo Need for Speed A lo... ¿sabes? Está muy bien Es que el shooter Es que el shooter lo encuentro un poco repetitivo No innova nada Solo innova esto Y cuando llevamos el avión El helicóptero también estaba bien Vale, tíos Los hombres de Hassan cierran la zona Te redirigo a las imágenes de vídeo He marcado los escondites Conduce despacio y permanece oculto Conducción con sigilo Vale, se va a echar Bloquea en la carretera Despejado a la derecha A ver, aquí ¿Cómo se va a dar? Construcción con cobertura Ah, mira, aquí hay para Evita los coches No los dejes atrás Ya lo voy a dar La salida está en el sur del vecindario Muy bien Vamos para allá Hombre de Hassan delante De despacio Bien Paso Cuidado con los civiles Me espero, me espero ¿Qué civiles, tío? Se ve aquí a mi nadie Me espero, sí, sí Pritcher, aguanta, aguanta Ya, ya lo sé Ya lo sé Madre No seas pesado Aguanto aquí Cuidado con los civiles Que no hay ningún civil ¿Qué civil? ¿Qué civil de cocho cuartos, tío? Tira, tira Que no hay nadie Tira, tira Vale, vale Cuidado con los civiles Pero qué civiles, tío Qué civiles Hostia ¿Qué es esto? Ya está bloqueado en la salida Marco una nueva ruta para él Eh... Muy ajustado, Pritch Muy ajustado ¿Qué hablas, tío? Ah, vale, vale, vale Mierda Te está perseguiendo un coche Tienes otro coche Recibido Ya no pensaba que venía un coche Cuidado con los civiles Aquí llega otro Escóndete cuando respetamos Bloquean la carretera Recibido Espera Espera Un bonito esquinazo Se ha pegado, eh Jejeje Vale ¿Qué pinta tiene, Castillo? Ancelera Recibido Ya voy, ya voy Cuidado La velocidad es peligrosa Vale, vale Vamos más lento Uy Coche a la derecha Sí, sí Veo un coche delante Recibido Esta vez no me va a pasar Lo mismo Me voy a meter aquí Todo bien Todo bien No, no sé Vale, vale Pues nada Doy la vuelta por aquí Y nos vamos Por aquí, ¿no? Veo un coche delante Recibido Ve por la derecha Vale, vale Co-piloto Todo bien No te muevas Ya lo sé Venga Ahora sí Buen trabajo, Christian Pisa Vale, ya he salido del vecindario Vale, guay Bueno Ya hemos pasado bien la zona esta Estamos despistados en el momento que Uff Que pensaba ya que me pillaban Vuelve a 6 salve Seguimos de aquí pitando Cagando leches Nasty Volvemos por la autopista Hostia Dios Qué asaco Me decía yo que Y ahora son dos Estoy cortando el espacio, ¿no? Vuelve a intentarlo Se ha ido ¡En la derecha! Ya lo sé Mierda, nos están acorralando ¡Viene otra vez! Las heridas están bloqueadas Recibido Contra dirección Derecha Usa la destrucción Vale, vale Uy, cuidado aquí Cuidado No se notará No te pares Pasa esos camiones Así se conduce Nos sentimos Bien Nasty ¿Estás ahí? Recibido Tengo Establecido el enlace Tienes que cambiar de coche, tío Están cerca del aparcamiento Sí, a ver si cogemos uno más rápido Porque macho te pasa cada vez Recibido 500 metros a tu izquierda Cuando cambies de coche No armes el manejo Y no tendrás problemas Vale, tío Cambio de coche Más despacio La entrada a la izquierda El vehículo secundario está en la primera planta Sal rápido de ahí y vea el punto de estación Nadie me sigue Está cacho de guapo esta parte Sigilo con el coche Que sea el Ferrari rojo, por favor Vamos No irás a coger El mini Adiós Pues no hay cambio de coche Mierda ¿De dónde salen? Vamos, sácalos de aquí Vale, más coches Ya tienen aparcamiento ¿Cómo salimos de aquí? No te veo Estoy aquí Loqueados, Tasty Maldito Hay una salida al otro lado De arriba del todo Pritcher, arriba Planta superior Ya, ya, ya Recto Uy, la nene Menos de los cafres A la derecha ¿Por qué vamos a bajar? Recibido Te veo Continúo ¿Voy bien o qué? No sé No había que subir ¿Vamos a perseguir? Ah, sí, debe de perseguir ¡Cuidado! ¡Su padre! ¡Pelaje! Alguien se te acerca Muy rápido Te veo Gira a la izquierda Eso es cuando decir Sí Ahora estáis Sácanos de la ciudad El principal No, sí Vamos al punto de estación Por aquí es más corta Cuidado Aquí vamos a tener un accidente Seguro Chicos Veo a Saha Dalvin Tensión de seguridad De Hassan Cuidado Aquí llega Lo veo ¡Romealo! Pritcher Despejado a izquierda ¡Mamete! Pritcher ¡Mamete! Vamos ¿Cómo que? No Hostia Que he hecho mal Anda Anda Me he equivocado ¿Por dónde había que ir? Pritcher Pritcher Hay quien se te acerca Muy rápido Sí A ver A ver Que no lo he entendido Esto ya Cuidado Aquí llega Lo veo ¡Romealo! Pritcher Despejado a izquierda ¡Mamete! Ah, vale Despejado a izquierda Vale, vale Sí Tíralo Pritcher Aquí abajo No vemos nada Guay, ahora Ahora sin ver nada ¿Sabes? O sea Intentamos librarnos De los capullos Va a intentar bloquearnos Se nos corre No se vea ¡Cuidado a izquierda! ¡Vuelve a intentarlo! Uy, ahora con tormenta, tío Es que a ver Lo que no puede ser En dirección central No se ve nada Cuidado con los civiles Se ven luces Dios Miedo ¡Muy rápido! ¡Uy, muy rápido! ¡Uuuh! Menos mal que este juego no es real Porque si no hubiera salido del coche ¡Adiós! Esta parte es chunga, tío ¡Hoy la net! ¡Muy bien! El lado con la motor A ¡Izquierda! ¡Izquierda! Vale, vale Esta vez dices izquierda Pero es izquierda Antes dices que es izquierda Y luego en último momento Dices que es derecha Que cosa no ha pasado antes Comprendido, parece despejado Ve al punto de extracción tan rápido como puedas Buah, es que se ve una mierda, eh Se ve una mierda ¿Estáis bien? Si, estamos bien Adiós Estamos bien, si Vaya, ostia, se han pegado Mira, ostia Busca el ¡Toma! No hay ¡Oh! ¡No hay ¡No hay ¡No hay ¡Toma! ¡Uf!